Una mañana te enteras que un amigo ya no está El sol incendia tu cabeza y parte de la ciudad Venga a repartir sobre mi bala un café y pensar En el mejor recuerdo para alguien que ya no está Querido general, ya nos vamos a encontrar En el cielo vuelve a mi tierra vuelve a entregar Te acordás cuando entramos a los pitanular Para ver el amor que ha logrado En el mejor recuerdo es una simple canción Para alguien que ya no está El mejor recuerdo es una simple canción Para alguien que ya no está El mejor recuerdo es una simple canción Para alguien que ya no está El mejor recuerdo es una simple canción Para alguien que ya no está El mejor recuerdo es una simple canción Gracias.